Y en Trujillo el ministro del ambiente Antonio Brax sostuvo que compete a las autoridades regionales y locales resolver el problema de la minería informal. De otro lado, sobre el gas de camisea indicó que hay suficientes reservas para abastecer al Perú por 30 años. Exhortó a la minería informal a formalizarse y seguir el ejemplo de madre de Dios. El ministro del ambiente Antonio Brax puso en el tapete el tema de la minería informal, el cual dijo en La Libertad es problema únicamente del gobierno regional, donde también debería intervenir la SUNAT. Ustedes los liberteños tienen que solucionar ese problema, no esperen que se lo solucione Lima. Pequeña minería es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. Entonces ustedes los periodistas tienen que intervenir allí. ¿Cuánto oro se obtiene de la minería informal en La Libertad? ¿Cuánto cano minero podría tener la libertad para su desarrollo, hacer carreteras, escuelas, etcétera? Eso tienen que analizar ustedes. Sobre la protesta de los pobladores del sur por la venta del gas al país de México, Brax aclaró que existen suficiente gas para el Perú y el exterior, y dijo los comentarios se deben a coyuntura política. Tienen que preguntarle usted al ministro de Energía y Minas a los que son los especialistas. Segundo, gas en el Perú hay suficiente para abastecer al Perú en 30 años y también para exportar. Lo que pasa es que en el país estamos en años electorales y todo lo demás, entonces con la prensa y todo se comienzan a inflar las cosas, entra a hablar el tal, el otro. El ministro del Ambiente desmintió que seamos uno de los países que más paga por el gas, pues así como la gasolina, su valor se mantiene por debajo del precio que tenía en el año 2006. Gracias por ver el video.